¿Cómo se juntaron las dos cosas? 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 Sí, ya sabemos que esto es lo habitual a lo largo del año, que siempre va habiendo sanciones, va habiendo lesiones y al final yo creo que normalmente cuando ha habido bajas siempre ha salido un compañero que lo ha hecho fenomenal. Y este fin de semana pues lo mismo, confiar en todo el mundo para que ellos también estén a gusto si no son los más habituales jugando, por lo menos que darles esa confianza por nuestra parte y que se sientan cómodos en el campo para que den lo mejor.